Música Tony Alvarez El Jevito 32 años de esa primera vez Cogí un tarro público en la guardia con París ¿Cómo inicias en la música? La pregunta es bien amplia Señores, ustedes saben que aquí no hay libreto Esto salió Se rompían los zapatos en la calle Música 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 Señores, la sorpresa esta semana Tony Alvarez Toque profundo 32 años De esa primera vez Música El Jevito El Jevito Tony, bienvenido Gracias por la bola Música Señores, vamos a dar este recorrido Pero por la historia de Toque Profundo Música 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 Cogí un tarro público en la guardia con París Y tenemos que iniciar con la pregunta clásica Pero la que es, la que hace el principio de todo Tony, ¿Cómo inicias en la música? Bueno, yo La palabra es bien, la pregunta es bien amplia Yo tengo sensibilidad musical desde que tengo uso de razón Más allá de que yo me haya planteado en algún momento en mi niñez Hacerla Yo me gustaba oírla Me gustaba bailarla Johnny Ventura me enseñó a bailar viendo televisión Yo me daba el show de Johnny Ventura Hacía mangulina Bailes folclóricos Me gustaba muchísimo la danza Pero no fue sino hasta un momento donde Un momento importante en mi vida Yo entro a formar parte del coro Del coro de la parroquia Bueno, el coro del grupo de oración de Nueva Vida De la parroquia donde yo vivía Que Bueno, eso fue, qué sé Hace treinta y pico de años Y Ahí comencé a cantar Y a Conocer la voz que tenía Pero obviamente mi relación todavía no era No era O sea, no estaba formada Básicamente era más o menos una extensión de la fe En que nos criaron y demás Y obviamente, primera vez que yo me puse a cantar Con otra gente que cantaba Entonces Yo estudiaba arquitectura en la UNFO Y luego de varios años entendí que eso no era Lo que yo quería hacer Entonces En ese momento mi primer amor a la danza Porque estaba Me había involucrado en esa época en la danza Y decidí dejar la universidad por la danza Por vueltas que da la vida A través de amistades de nuestras familias Conozco a un A un dominicano Bueno, es un neoyorquino De ascendencia dominicana Sus padres son dominicanos Que como se estilaba mucho en esa época Visitaba mucho el país En los veranos Y en la época Sí, tenía un tiempo acá Y obviamente se entablamos Una amistad Llamado Leo Susana Fue el primer músico que conocí Nuestra empatía por la música Y él que tocaba ya guitarra Y había sido parte de una música De un grupo De rock en Nueva York Empezamos la osadía de escribir canciones Porque sí Y de estas osadías Salieron dos canciones Que formaron parte de la primera etapa De toque profundo Que la gente conoce como El Jevito El Jevito Puede ser hombre o mujer Vive la apariencia Hasta más no poder Mi país Sigo en un país lleno de hermosura También lleno de basura De lindos cocoteros Y una feria llena de cueros Las noches en el malecón Al compás de un potterro Los domingos con mi abuela Ella solo piensa en su quiniela Es una linda ciudad Aunque no haya electricidad Pero esto es mucho antes De que varios años después Él me llamara Para participar Junto con su primo Y su mejor amigo De un concurso Que se hacía en los 80 Y principios del 90 Que eran las Olimpiadas Rock Para formar un grupo Participar A ver cómo nos iba Con esta cancioncita Que teníamos Bueno Nosotros nos reunimos Ensayamos por dos Por dos semanas Día y noche Eso fue ya en el 89 Y gracias a Dios Y gracias a Dios Ganamos Y el resto es historia Pero el rock Entonces vino a ti Como algo sorpresivo A mi me gustaba mucho El rock y la música En general Pero obviamente Cuando empiezo Es algo fortuito Con esa idea Porque básicamente La música nuestra Sí, era lo más fácil Lo más conocido Y claro Y obviamente Amo esa etapa De mi vida Porque obviamente Me hizo enamorarme Como muchas de las personas Que a lo mejor Verán tu programa De esa época dorada Del merengue Que es Muy preciada para mí Y para todos nosotros Sí, fue la formación De nuestra generación Así mismo En sentido general Y De esos merengueros Johnny Ventura Te marcó Me marcó Me marcó Ramón Orlando Y obviamente El Mayimbe Que era el ídolo De mi generación Nosotros damos gritos Por el Mayimbe O sea Todavía 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 nos emociona Salen sus emociones Claro A pesar de que Ese fue el primer rockstar Que yo conocí El Mayimbe Mira Y en cuanto a las composiciones A las letras En toque profundo ¿Cómo se fueron distribuyendo? Bueno Yo siempre hago el comentario De que cuando tú eras Cuando éramos felices Indocumentados Eso quiere decir Que nuestra única preocupación Era básicamente Sacar buenas notas Y demás Porque ya Nuestros padres tenían En su responsabilidad Darnos casa Y Facilitarnos nuestra educación Nuestra formación académica Teníamos Primero Por la educación Que teníamos en la casa Teníamos una Óptica bastante amplia De lo que estábamos Lo que estábamos pasando En ese momento Desde el quehacer diario Que era el transporte Desde el quehacer de aquí Y cosas por el estilo Y cosas por el estilo El bolero del biónico Saca la mano Que me voy a parar ahí Que no me traje la muerte Cuidado con la banderita El carro se para El carro se para Me voy a desmontar Pero antes de afearme Comienza a arrancar Salen de ese quehacer De nosotros Están moviéndonos Por la ciudad Empezando a expandir Nuestras amistades No teníamos vehículo propio Ni nada de eso Entonces obviamente El transporte público Era lo que comunicaba A todos nuestros intereses A lo largo de la ciudad O en el interior Entonces También Permeaba nuestra vida Todas las conversaciones Que se daban En los carros públicos Y en la guagua Y obviamente Era una enseñanza Era una escuela Enorme Entonces ahí Ese fue el primer tigeraje De nosotros El primer tigeraje Ahí tú ente enteraba De cosas Que tú lo repetí En tu casa Y tú te daban Dos calletas Y dónde está acá Ese Bueno El carro público Y era la manera De interactuar Uno conocía Solo por pararse En la misma esquina A esperar el transporte Exacto Y será la manera Más fácil De no socializar De hecho De hecho Tengo una historia Bastante curiosa Que me tocó Con mi hijo Cuando empezó A tener que movilizarse Por la ciudad Y él tenía No hace reticencia Por montarse En carro público Y obviamente En un momento dado Le digo Que por qué no se moviliza A ver sus amigos Y demás Él dice Porque para él Era incómodo Sentarse con gente Que no conocía Tan pegada Y yo Y hay momentos Yo tuve que Replantear el asunto Porque a mí Y a millones De dominicanos Nuestra primera Forma de socialización Era pegado En un transporte público Y obviamente Ese distanciamiento Se traduce En la forma En que nosotros Nos comunicamos Ya a los cinco minutos En la segunda esquina Éramos hermanos Ya éramos hermanos Él llegó a las cinco Atomado y cansado Luego ella le pidió Que se acostara a su lado Y es fácil Yo quiero dormir Nuestros hijos Los hemos llevado A un punto Donde también Les hemos hecho daño Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto Mira realmente Son etapas Que se van viviendo De manera diferente Mientras que nosotros Esa fue la manera De socializar Nuestros hijos Los hemos llevado A un punto Donde también Les hemos hecho daño Claro En el aspecto De que la comodidad Con la que se sienten Producto del esfuerzo De nosotros Entonces también A ellos los ha limitado Por eso muchas veces Tú ves niños Primos Compartiendo en familia Que no se comunican Cada uno Están con un juego Con sus dispositivos Con sus dispositivos Y ahora con el tema De los celulares Pues entonces Es el mecanismo De comunicación Sin embargo A nosotros no Tenemos por obligación Que hacer el contacto físico Y buscar la conversación Hay un dato específico Que yo estaba Hablando Con muchos de mis amigos Y es Que mucha gente De nuestra generación Y esta era una frase Muy común Que es Que nosotros Quisimos darle A nuestros hijos Lo que no tuvimos nosotros Pero se nos olvidó Darles lo que sí tuvimos Que era presencia Que fue la calidad humana Que era La comunicación La El compartir El compartir El sentimiento barrial O sea La idea La idea de nación Que tenemos En esto En estos tiempos Es tan Es tan frágil Es tan frágil En términos De forma Y fondo Que Pero el sentimiento Sigue ahí Porque uno es dominicano Pero uno es también Va segmentando Más cercano Su pertenencia Como el del barrio O sea La idea Tu barrio Te forma Entonces Los gringos dicen It takes a village To raise a child Y Es como Se necesita Como un barrio Para que Para criar a un muchacho Los padres No solamente Lo crían Sino El entorno Y nosotros Lo que pudimos crearnos En barrios populares Cuando todas estas torres No existían Nosotros nos conocíamos Al Tres o cuatro cuadras A la redonda Y estábamos en la casa de fulano En la casa de fulano En la casa de fulano Normalmente La gente de por ahí La mayoría Estaba en la misma escuela Porque estaban cerca Y básicamente El barrio Formó nuestra visión Temprana de la vida Y eso es lo que Muchos de nuestros Atentó El monstruo De la seguridad De las cosas Y mira que Nuestro país Aunque se han dado Casos esporádicos La idea de que Los secuestros Y las cosas Nunca floreció Como un tema Preocupante Pero Cada vez que la gente Tenía una posición Cómoda Obviamente Nos ahogamos En trabajos Y en formas De ganar dinero Para darle seguridad A nuestros hijos Pero no estábamos ahí No estábamos ahí Incluso le dábamos Un aparato Para que se callen Entonces Luego 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 Nos sorprende Que son Tampoco expresivos O comunicativos Con nosotros O muchísimas cosas Que Hemos relegado A la modernidad Y las redes Por nuestra Por nuestra propia Gratificación De a lo mejor Éxito De trabajo Pero Eso es lo que Por ejemplo Yo extraño De mi generación Y lo que traté De inculcarle A mi hijo Que tiene más o menos Pero obviamente Es un tipo Que es súper chévere Muy amable Pero obviamente También Con una cultura Sedentaria Del videogame Y de la cosa Y obviamente Yo hice lo que mejor Se pudo Para que sea Un ciudadano De bien Y Pero obviamente La idea De que la sociedad Ahora mismo La gente Este tan Como desconectada Del trato humano Real Es mucha De nuestra responsabilidad Si realmente Uno criticaba En nuestra etapa Son como áreas De conflicto Porque las personas No están educadas A compartir Esas áreas Entonces Ahí Entiende Yo pago mi cuarto Y que yo quede Ese tipo de cosas Es bien preocupante Mira Nosotros Siempre hemos vivido Con un tipo de música Con unas letras Que nos reflejan En nuestra conducta En el caso tuyo Viajero ¿Qué significó? Solo Dios Sabe por qué Huyo No vengo A tomar Lo tuyo Desde el tercer mundo Al primero Dios cambia El viajero Refugiado Ciudadanos De ningún lado Y de enfermo Está Ahora Quiero No importa Donde vaya Siempre seré Tranquero La idea Del emigrante Siempre fue Un tema Contundente En lo que me tocó Vivir creciendo En diferentes En diferentes Posiciones En las diferentes posturas Primero yo Nací Y creí Nací y crecí En un barrio De la ciudad Que en ese momento Era considerado Las afueras Por Obviamente Tener Parte de mi patio En lo que era El aeropuerto Guerrera Ese era mi patio Ese era mi patio Literalmente Entonces No sé si la gente Se da cuenta Que la mayoría En ordenamiento Urbano Los aeropuertos Por un tema De seguridad Se ponen En las afueras Obviamente Hay ciudades Que van creciendo Y arropan De ellos Y aeropuertos Y luego van buscando Otras formas De ponerlo Lo cual le pasó En aeropuerto Guerrera Pero ahí Empecé a ver Primero a soñar Como niño Como Como ver Estas aves Metálicas Que se Que se Pegan del suelo Y que todavía Hoy es una sorpresa Y para uno Algo inexplicable Exacto El vuelo El vuelo De un avión Ahí la idea De volar Siempre me llamó La atención Pero obviamente Llega El El ingrediente De la persona Que se va de viaje Mi papá empieza A irse de viaje Primero se fue A estudiar A Canadá Luego su trabajo Lo llevó Por diferentes países Y yo siempre Le pedía Que me trajera Que me trajera Cositas culturales Para ver cosas De otros países Luego el comentario Social del tipo Que se va a Nueva York Y que Nueva York Era la Meca Luego el fenómeno Del Dominican York Su incidencia En el barrio La cultura Del Dominican York Cuando lleva La idea La idea De la inconformidad Socioeconómica De nuestro país Y la emigración Como una alternativa Luego la presencia Haitiana En nuestro país Como un tema También sociopolítico Con bemoles Históricos Dramáticos Pero que siempre Fue parte De nuestra cultura Para ver como La vida del inmigrante Es en realidad En nuestro país Pero eso No nos secaba La cabeza De como irla Pensar que En la parte insular No iba a ir mejor Entonces yo veía Amigos Y familiares Que se fueron yendo En el tiempo Mi hermano mayor Se fue para los Estados Unidos También con esa idea De buscarse Y nuestros orígenes Que fue de la migración De la migración O sea la migración Básicamente es La responsable De la población humana Como el planeta De una necesidad Y el caso nuestro Nuestro desarrollo Estás sujeto Intrísicamente Mezclado Con la migración Tal y como tú dices Con la migración Con la migración Primero Por los inversionistas Exacto O sea el desarrollo Del área comercial De nuestro país Lo hicieron los extranjeros Claro Los españoles Los italianos Todos los que traían Capital intergero Y vínculos económicos Con sus diferentes países Y en el caso nuestro El desarrollo interno De esta generación Obedece más A esa migración Claro De dominicanos En el exterior En términos de remesas Que con el tema De las remesas Han ayudado A que las familias Se puedan sustentar Y crean otra subcultura Que después podemos hablar Sobre eso Pero a nivel de A nivel de Con toda esta mezcolanza De ideas Sobre la La migración Y la inmigración Se da el caso Se da una coyuntura En la cual Sucede De una forma dolorosa El primer Asesinato De odio Que fue registrado En España Donde Lucrecia Fue víctima Una dominicana Correcto Fue víctima A principios de los 90 De De un Horrendo Homicidio Por parte De gente intolerante Y de ultraderecha A nosotros En ese momento Se nos presenta La oportunidad De entrar En otro concurso Este con Rivetes internacionales Directamente En España Que fue el festival De Benidorm El cual Era representado Por un músico Español Que estaba En ese momento Residiendo En el país Que se llamaba Bartolomé Playa Con el cual Entablamos amistad Y nos informó Sobre esa Esa modalidad Que se estaba Intimentando Porque el rock Latino Entonces abrieron Ese capítulo En el festival Para invitar bandas Internacionales De corte Que hablan Que utilizaban El castellano El castellano Como vehículo Y entonces Y entonces Fuimos elegidos Para representar El país Entonces La canción Con la que yo Pretendo Irle a A un festival Es Un llamado Al trato Humano Del inmigrante Tratando De De levantar La voz Por el que Por una Razón X Deja lo suyo Para irse a buscar Para irse a buscar Nuevas Nuevas fronteras Normalmente Nadie Quisiera Dejarlo Su área De confort La gente Que le La gente Que ama Y demás Por un futuro Incierto Obviamente Por cantar De sirena Por razones Políticas Por razones Económicas Por razones Ejecutivas No es fácil Entonces Porque usted Tiene una situación Difícil en su país Que tiene Puede tener Otras explicaciones No necesariamente Usted tiene que culpar A la persona Que viene Con la mano Con una mano Alante Y otra atrás Y que está dispuesto A hacer cualquier cosa Porque entiende Que en su país Con lo poco Que él pueda Recaudar Honestamente En los sitios Donde migra Puede mantener A un país Porque están O tal vez Llevar algo Pero no vienen A tomar lo suyo Oye El apego De dominicano A su país A su pedazo De tierra Como uno dice Nos demuestra Que realmente Son las necesidades Las que han Provocado La migración Claro No la intención Real de ningún Dominicano Al contrario Muchos nos hemos Quedado aquí Esperando que El milagro Llegue El milagro Llegue El milagro Del desarrollo Yo soy uno de esos Yo soy uno de esos Que me he quedado aquí Tratando de que se yo No sé ni qué cosa Y ya uno dice Ya esta edad Para dónde uno va A coger ese frío Que no estamos acostumbrados A él Entonces Por eso nos hemos quedado Pero se nos fue la hora Se nos fue la hora Y básicamente Eso se trata La canción Obviamente Es una Un grito A humanizar Al inmigrante A humanizarlo Y a ponernos Cada uno En su posición Y ver la forma En cómo Esto que es Una necesidad humana No se vea Como una agresión Ni una aberración Sí Y realmente Yo creo Que tuviste Esa visión Pero tuviste El momento Para poder Hacerlo Y sobre todo Para que tú A como son las cosas De la vida Lo que se estaba buscando En España Era Fortalecer Y Hacer la interacción Claro Con los grupos de rock De Sudamérica Claro El caso de Argentina Claro Por la lengua madre Obviamente Correcto Buscando Ese rock en español Como es que uno le decía Popularmente Claro Pero de dominicana No se esperaba No Que tuviésemos Que tuviésemos Esa gran participación Claro Y esos grandes exponentes Como saben ustedes Claro Que por lo menos Lo intentaron Lo intentaron A un punto Que todavía hoy Nosotros lo recordamos Y lo tenemos presente Sí Es una bendición muy grande Amigo Amigo Una luz En la distancia Amigo El reposo De mis canciones Más que padre Más que hermano Siempre me das tu mano Amigo Sé que cuento contigo Ustedes acaban de celebrar 32 años De ese momento Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos Queremos Ser parte de ti Contacto Ustedes acaban de celebrar 32 años De ese momento Esta participación Que tuvieron ahora ¿Cómo se reintegran De nuevo ustedes? Bueno mira Nosotros siempre Hemos estado trabajando La única cosa Que nos detuvo Obviamente Para todos los que nos escuchan La pandemia Fue algo devastador En todos nuestros niveles A nivel emocional A nivel económico A nivel Artístico Y no simplemente A nosotros Sino a todas las artes Escénicas Casi a todas las personas Que sufrieron Y en especial La que trabajamos Después de Cuando cae el sol Y Yo creo que el arte Ha sido lo más golpeado Lo más golpeado Entonces En tiempos de crisis En tiempos de crisis Históricamente El arte Ha tenido un resurgir Por lo menos En expresión Vamos a ver Si en sostenibilidad Porque obviamente Las medidas Que fueron aplicadas Para tratar de combatir La pandemia Nos afectaban En última instancia A nosotros A los artistas A la gente Que trabaja de noche A los bares Y demás Y hemos Estamos tratando De 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 empezar a hacer Actividades Y para poder Suscindir Y todos los líos Que se generaron Esta época De poca producción Aunque durante La pandemia En el encierro También No dejamos No pudimos dejar De trabajar Y en lo que a mi respecta Creé Junto a un grupo De amigos Una plataforma Para poder hacer shows Online Pay per view De los cuales Pudimos hablar Hacer con éxito Cuatro Fui el primero Que lo hice En el país Luego Muchos artistas De otra gama Emularon el modelo Y productores Pero obviamente Yo sabía Que no era Un sustituto Sino era Una alternativa Porque obviamente Las entradas Digitales Eran No eran No eran Por persona Era por casa Pero no Es solo Tu corta Tan solo No ser Uno más Con ganas De abrir Esa puerta Y ver Más allá No es lo mismo El artista En vivo La gente le gusta Verlo Tocarlo Sentirlo Pero obviamente Nosotros lo hacíamos En vivo Muchas de las otras Ofertas artísticas Se hacían pregrabadas Por un asunto Que querían hacerlo Y obviamente Eso es discutible Pero obviamente Nosotros hacíamos Los shows en vivo Pero vuelvo y te digo El problema No es La situación Como la vimos En ese momento Era una alternativa Porque no era una entrada personal Sino era una casa Eso quiere decir Tu pagabas un ticket Y venían 10 tigres Con los potes Y el romo No entiendes O sea Vamos a juntarnos Vamos a juntarnos A ver Y si lo que te daban Son 10 dólares Entonces obviamente No era un sustituto Pero teníamos una necesidad Primero de juntarnos A hacer música Y conectarnos En vivo Porque no teníamos Un sistema De que la gente Podía escribirnos Y respondíamos O sea La idea era Crear una conexión Y subsistir Hicimos eso Y jugar con la alternativa Con la alternativa Por el tema también Inclusive de los costos Claro De los costos Exacto No, ni tanto Los costos eran aún mayor ¿Por qué? Porque la idea era tan redonda En términos inclusivos Era porque Porque obviamente Tú ve a las artistas Cuando están en el escenario Pero tú no ves lo que hay detrás Hay el sonidista La gente de las luces La gente de los tramoyas La gente que hace la promoción La gente que emplea Con los contratos Toda esa gente Se quedó sin trabajo Y cuando hicimos Este formato La idea era Llamar a amigos Nosotros que eran sonidistas Que trabajaban con cámaras Volver a apoyarnos Volver a trabajar Todos juntos Y que el beneficio Sea conjunto Y así lo hicimos Por un tiempo Pero ahora Volvemos Ahora Hemos estado Celebrando Nuestro 32 aniversario Nuestros 32 años De trabajo Y Por ejemplo Tuvimos una fecha En agosto La cual se vendió Rápidamente Pusimos otra fecha En septiembre El 17 No fue muy rápido Eso de agosto Se agotó Se agotó Todo de repente Pero se agotó También el 17 Que va a ser El 17 de septiembre Y vamos a llamar Ese mismo show A Santiago El 23 de septiembre Entonces Esperamos que la gente Si los apoye No simplemente nosotros A todos los artistas Que hemos pasado Un año Año y medio Muy difícil De las cuales No sé cómo vamos a salir Todos Porque los daños A veces no son Simplemente económicos Son también Espirituales Psicológicos El encierro Y hablo de Gente Muchas pérdidas Muchas pérdidas Que el hecho De no poderse Despedir De manera normal Como se hace En cualquier caso De un fallecido Amigos Exacto Que se fueron Ha quedado Como esa parte En el sentimiento No solo en el artista Sino en todo En toda la población En toda la población Discutiamos En un grupo De discusión Que valga la redundancia Que teníamos Era eso Que murió de COVID Independientemente De la fantasía Que es mirar Mirar La muerte Desde lejos Es Es muy triste Porque no morías Con tus seres queridos Ni tus seres queridos Podían estar contigo Por un tema de seguridad Entonces En el momento En que te falte el aire Si te pones Te falte el aire Porque eso es lo que Te mueres Porque no respiras bien En la mayoría de los casos Y te falte el aire Y no puedes respirar Y la vida se te va Ni siquiera puedes A apretar la mano De las personas Que le dieron Significado a tu vida Y luego te enteras De que un ser querido Porque alguien sale A la calle Y te dice Fulano No lo logró No sé si Y la misma responsabilidad Del enfermo De saber Que si alguien viene Aunque ese es su deseo Lo más que puede hacer Es afectarle Afectarle O sea Que realmente Yo creo que Lo que pasaron Por esos procesos Han necesitado Ayuda Claro Profesional Profesional Y también No serían De mucha ayuda A todos nosotros Al explicarnos El cómo Han venido superando Para reintegrarse Dentro de una sociedad Y dentro de un ambiente Como la familiaridad Y los espacios Que tenían Comunos Para mí fue Bastante Bastante difícil Lo digo Como tema educativo Yo Vivo solo Vivo solo Y cuando Mi responsabilidad mayor Es mi padre Que aún vive Que tiene 86 años Y tiene Goza de muy buena salud Gracias a Dios Pero Pero mi hijo Que ya está grande Vive con él Cuando Cuando Mi madre muere Decidimos entre todos Que él fuera A hacerle compañía Y obviamente Él era Nuestra prioridad Que estar Que él Que él no tuviera Que salir Que yo Cuanto Pero ya Cuando tú Tienes En una casa En una casa En la que yo vivo Duró un año Y medio De trabajar Yo viví Ese año Y medio De trabajar Con la ayuda Del gobierno La caridad De amigos Y gente Que ¿Y qué está haciendo Tony? A veces me dicen Tony No te quedes Trancado Ahí Que te vuelves Loco Y o sea Yo no te lo sé Puedes explicar Los momentos Crudos Que yo viví Y aún así Tenía que resolver Cosas Y o sea Lo digo Porque ese es mi caso Y aún aquí Con la gloria de Dios Estoy vivo Y estoy tirando pata voladora Y viendo que Que se me pega Pero imagínate Esa situación De muchas personas Que sí Encima de que Lo perdieron todo También tenían empleados Que tuvieron que soltarlo Gente que Gente que Lo querían Y familias Familias Y encima de eso También tuvieron gente querida Que se les fue Se les fue Este es un momento Un momento dramático Dramático Y este momento Ahora esperamos Que aún estamos en tensión Esperamos que 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 las Luego de que venga Una ayuda psicológica Que mucha gente Debe estar buscando Vengo Una época De 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 revisión De que fue lo que pasó Como podemos hacer Ver Hacer mejor Como podemos prever Que una situación así pase Porque nuestras generaciones No habían vivido Nada de esto nunca Mira Tony Yo soy de los que digo Que Esto de la pandemia Ha sido una lección Para nosotros Los humanos Porque en un momento De nuestras vidas Estamos muy apegados A asuntos materiales Claro Hoy Y lo digo Porque en medio De la pandemia Les dije A un grupo De amigos Un día Nadie se está Preocupando Por ir a comprar Unos zapatos No Algo tan simple Como eso ¿Por qué? Porque no hay fiesta No hay lugar Donde ir a exhibirlo Entonces Hoy Nosotros Añoramos El abrazo El compartir Esos Cumpleaños Virtuales Que se tuvieron Fueron lágrimas Lo que se Lo que se reflejó Tantas personas Que tenían la oportunidad De compartir Con seres queridos Y simplemente La pandemia Se los llegó Sin poder verlos Sin poder tocarlos Sin despedirlos En un funeral O sea También Ha sido Una enseñanza Es una enseñanza Muy grande Y muy interesante Es el tema De los zapatos Ayer estábamos Grabando un video Y obviamente El tema De los zapatos Salió Porque nos pasó Que era que Cada vez que estamos saliendo Ahora se nos quedan En la calle Los zapatos Porque duraron Tanto tiempo guardados Que desde que tú Te lo pones Ahora se rompen Porque Y decía Loco Yo ando Con dos zapatos Porque yo me lo pongo Como no me lo ponía Señores Ustedes saben Que aquí no hay libreto Esto salió Se rompían los zapatos En la calle Porque tenían tanto tiempo Y la humedad Guardada No, hablar de los zapatos Fue algo casual Casual Y mira como coincidimos Coincidimos totalmente Fue así Fue un tema Pero es La verdadera Muchas cosas Que se quedaron ahí Y ojalá Nuestra sociedad Y cuando hablo Nuestra sociedad No me limito Simplemente a nuestro país Sino al mundo entero Aprenda De esta experiencia Y Y pueda Traspasárselo A generaciones Que en los próximos años Van a tener El control De nuestro país Porque Y de nuestro Y nuestro mundo Para que valoren Las cosas Que son humanas Que no No tenemos Estas frivolidades Que quitan La atención De lo que sí importa No, aquí Nosotros en esta generación Hemos visto Cosas tan inexplicables Como familias completas Se han desbaratado Claro Peleando por intereses Y desbaratando Los propios intereses Por lo que están peleando O sea, por bienes Bienes heredados Muchamente Bienes heredados Que al final Ni ellos lo produjeron El tema Son la manzana De la discordia Y pierden todo El tema El tema del dinero En esta pandemia Nos ha mostrado Que el tema del dinero O ha legitimizado Lo que es el dinero Que es un instrumento Para algo Pero si tú no tienes Ese algo No te sirve de nada Porque mucha gente Con dinero Se murió Conten la posibilidad De irse De que A donde sea Que le dieran Una transfusión Y se murieron O sea Los hospitales Estaban llenos De personas Que por más dinero O influencia Que tenían A veces no había Espacio para ellos Entonces La idea La idea en particular Es que Ojalá Y podamos traducir Esto en el día a día En situaciones En que podamos darle Al mundo Y a la gente Que tenemos A nuestro alrededor Primero el abrazo Que necesitamos Y la enseñanza De lo que nos dejó Este año y medio Tan difícil Ser más solidarios Ser más solidarios Y también darle valor A lo que realmente Lo tiene Que no es el dinero Que no lo es Al contrario El dinero Demostró Cuán poco vale Que no le protegió La vida a nadie A nadie A nadie Durante todo este proceso Así mismo Vamos a ver Las sorpresas Con las que nos tiene Tony Y Como uno dice Aprenderemos Claro Señores Vamos Te das cuenta Que es hora Ya de empezar Y todos Esperan De pie Los rayos Del sol Que te impuguen En estos 32 años ¿Cómo se han sentido Ustedes? Tomás Aguantándose Uno y otros Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto Cuéntenos En estos 32 años ¿Cómo se han sentido Ustedes? Tomás Aguantándose Uno y otros Sí Sobre todo Esto es como un matrimonio No Tenemos un mismo fin Tenemos un mismo meta Que vivir esto Lo hemos hecho Con el cintotador Y nada Hasta que el cuerpo aguante Bueno Gracias a Dios Joel Esa batería Esos brazos ¿Cómo van? Bueno Ya son 32 años Cargando Armando Desarmando Ya tenemos Problemas de paz De hielo Seguimos para adelante Porque eso es lo que hay Para uno Pero el espíritu se mantiene Y gracias a Dios Que la gente sigue viniendo A los conciertos Apoyándonos Seguimos sacando Nuevos tracciones Nuevos videos O sea Estamos en mitad de camino ¿Qué ustedes se atreverían A decir Que ha sido el espíritu Que lo ha unido Lo ha mantenido Durante tanto tiempo A razón de que nosotros Sabemos que los liderazgos Muchas veces Se imponen Y hasta traen sus Resquemores Cuando hay bandas Cuando hay grupos Manejarse En equilibrio Sobre todo en el emocional ¿Qué es lo que más Usted entiende Que los ha mantenido Por siempre? Bueno mira Lo importante Era la música Y la misión que tenía Era de hacer Siempre brindar Contrapeso Ser honestos En lo que nosotros Podemos hacer Y crear un vínculo Entre la gente Que nos escucha Eso ha ido Exigiendo a nosotros A través de los años Un nuevo compromiso Unas revisiones Una ir evolucionando En el tiempo Y obviamente Y hacer Y preguntarnos Si esto es lo que queremos Hacer cada vez Eso ha pasado A través de la generación Y por eso La generación Que comenzó con nosotros O que estaba vigente Con nosotros Se fue quedando En el camino Y algunas Que nos han acompañado A través de los años También No se han podido mantener Porque realmente No es tan fácil Esto de ser artista Independiente Y mucho más Haciendo rock En nuestro país Pero nosotros Teníamos esa idea clara Y desde el comienzo Y con todos los altibajos Que tú tienes Hemos logrado Mantener El ojo puesto En el norte De cada vez Ser mejores Ser más Auténticos Y trabajar En lo que nosotros Podemos hacer Para brindar Una gotica de arena Un urano de arena En la música nacional Tomás Tuve esa responsabilidad De la parte musical Bueno Todos somos responsables Pero Me encargo De las grabaciones Y eso Más o menos La producción De las canciones Lleva el sonido Ya final A lo que la gente va a ver Bueno Esa es la parte Como Que cada cual Aquí tiene su orden Y Joel Bueno Con respecto a eso Todos colaboramos Y como dice Tomás O sea Surge una idea Y se presenta Se desagoya Tony llega con una letra Y aportamos Al final Tomás Entonces lo maquilla Y pone la cortografía Pero realmente Entre todo Que trabajamos Sí porque Obviamente la gente Tiene la idea De que como Fulano tiene Que normalmente En la estructura Del negocio Hay un productor Tú ves Entonces nosotros Nosotros hacemos De productores Nosotros Lo grabamos Nosotros Lo hacemos Todos nosotros Y obviamente Es una tarea Que tuvimos que aprender A mano pelada Tú sabes Porque eso ¿Cuál es la reglista Del grupo? Hay gente que pregunta eso Oye Llego al arreglo Del grupo Llego al arreglo Y es una cosa Básicamente Que va dándose Forma en la medida ¿Quién elige la canción? ¿Quién elige las canciones? Esa también La canción se elige En el momento Si nos gustó O no nos gustó Pero realmente Una sola canción En 32 años Hemos grabado Que no la hemos estado Tocando en concierto Que es Sacando los ojos Yo creo que es esa La hemos tocado Como cinco veces En el momento Exacto Sacando los ojos Sacanos Sacanos sus ojos Sacanos sus ojos Nació un día más En los ojos De la vez Piensa que la vida Se olvidó de él Mira a través De un hoyo En la pared Ok Decidimos que nada Como que no quedó Como quería No, que siempre Hacíamos una versión Diferente Esa y una que llama Tú me conoces Que siempre hacía Una versión diferente Y se queda Me siento unas canciones De la nueva trova Porque entre los quipi Eso siempre está de moda No tengo religión Pues no me conviene Pero que son muchas canciones Después de tantos años De trabajo Y eso que a veces No traen Digamos Aportes No, no Digo Gente que se molesta En los shows No me tocaron tal canción Ya tiene dos horas bajos Tocándole Dos horas y pico Tocándole No me tocaste tal canción Porque era número 3 Del tercer disco Y el señor Pero abusadores No te quieren Méteme una peseta El cambio generacional Los inicios de ustedes Hoy hay una juventud Mucho más involucrada Como más Que uno diría Que en este tipo de ritmo Estaría más dentro Pero también Vienen los cambios Viene ahora El dembow El hip hop Y esta música Alternativa Que uno ha visto Por las redes Más que en estudio Y que en formación Con el formalismo Que uno Estaba acostumbrado A ver las bandas Los grupos ¿Cómo ustedes entienden Que se va a reaccionar O cómo se siente todavía En esa juventud En ese nuevo En esa nueva generación A toque profundo? Bueno, nosotros Gracias a Dios Por diferentes Por los años que tenemos Porque los hijos De nuestros fans Y así se ha dado A través de los años Pasan nuestras músicas Generacionalmente Y aparte de todo La generación nuestra Se ha encargado A través de De instituciones Como la escuela La escuela de música De la UNFU El Conservatorio Nacional De Música La escuela de música De la UAS El programa musical Muchos de nuestros Contemporáneos Se unieron a esos programas Para formar músicos Los músicos Que están haciendo propuestas A nivel de No simplemente de rock De cualquier tipo De fusión Alternativo Que hay muchísimos En nuestro país ahora Son músicos Con mucho más formación Y están haciendo Una serie De aportes Interesantísimos Lo que pasa Es que la industria Y la mala industria En este país Solo quiere poner visible Algo Que es Lo que la gente entiende Como música urbana Que es Podrá tener Toda la calidad del mundo Pero técnicamente Es más fácil de hacer Y obviamente Es más fácil De tirar Como comida rápida Al mercado Pero la verdad Es que siempre Ha habido generaciones Siempre ha habido Siempre ha habido Relevo En todo lo que hacemos Lo que pasa Es que mantenerse Es difícil En un mercado Y más como independiente Cuando son cosas Que tienen que ver Como Llevarnos bien Tener los mismos Intereses musicales Tener las mismas Habilidades musicales Y obviamente Estar de acuerdo Con el proceso De tu grabar Agarrar Y que una parte Del dinero Y invertirlo En un video O agarrar Otro dinero Para O sea Todo el tipo de cosas Encima de nuestras necesidades Que somos grandes Que hemos criado familias Haciendo música Que es Un detalle Que la gente De tratar A lo mejor Desconoce Pero todo eso Se mantiene Porque mientras Nosotros podamos Hacer algo Van a haber generaciones Que van a querer Hacer algo diferente Lo que pasa Es que No se ven tanto Por el auge De lo que La industria Quiere que se consuma rápido Pero si siempre Hay buena música Si Y sobre todo Eso que tu dices Uno lo va dando Y notando En cada expresión Cuando se presenta Algún espectáculo formal La formación musical En el día de hoy Es mucho mayor Anteriormente El 20 Era lo que existía Ese que Tocaba cualquier instrumento De manera Independiente Pero ya hoy Hay una escuela Que eso se criticó Mucho De lo que era La lectura De los músicos Que no leían Eso era lo que se decía Ya Se aprendía de oído Prácticamente O sea En la casa Empezando a tocar Una tambora Alta menos batería Mucha gente Empezó Sin estudiar En una escuela Yo por ejemplo La oportunidad De empezar Mi clase En el Salvador El Tula Que era la cadena Que existía En ese momento De poco Yo fue Y todo Pero mucha gente Empezó por ahí Mucha gente De mi edad Bueno ¿Con qué apostamos Nosotros ahora En toque profundo? ¿Cuál es la nueva canción? Bueno Hay una que se llama Amnesia Selectiva Que ya firmamos el video Ya está en edición Me imagino que en un mes Estará en la calle Para toda la gente Que está viendo Nuestro programa A esta hora El próximo jueves 23 23 Para la gente Del Cibao Estaremos Trasladando Este show A un lugar Llamado Victorias Que es el Centro de Recreo El Centro de Recreo De Santiago Así lo conocemos Nosotros Así lo conocen ustedes En el Centro de Recreo Las taquillas Son digitales Están a la venta En tics.do Ustedes pueden Entrar a esa página Y comprar Sus entradas Que están en preventa A 1500 pesos Si no van En la puerta Más tenemos Para mí Es decir Así que ya lo saben Invitamos a toda la gente Del Cibao A que compartan Esta experiencia Con nosotros Que ha sido muy gratificante Celebrar Este aniversario Que comisó El mes pasado La verdad Bueno Vamos a seguir Dándole el apoyo Una cosita más Que por ejemplo Conocemos los aniversarios Y los conceptos En diciembre Para la gente Que no tiene O no vive en el país O que no vamos A menudo a los conceptos Porque no tienen tiempo O lo que sea Estos son los conceptos especiales Porque tocamos Casi 30 canciones O sea casi Wow Entiendes El que no ha ido Un concepto hace un año O dos años O tres años Puede ser la mayoría Del repertorio Señores Nosotros vamos a felicitarlos A ustedes Por estos 32 años Que deben esperar ahora Una segunda generación De 32 más Para que nosotros No nos duele No nos duele A nada A los 80 Como decimos por ahí Apostamos Yo firmo cualquier contrato Estamos en la generación Que se ha ampliado La calidad de vida Vamos a ver si con nosotros También se logra Dar el ejemplo Los 70 son los nuevos 40 Bueno señores Felicidades y éxitos Así que gracias Gracias por el paso Por dar nuestra oportunidad A nosotros De también decir Que toque profundo Vamos Vamos a ver si con nosotros